¿Y cómo va la vida de soltero? No sé. Dime tú, tu mujer te dejó hace años, ¿no? Tú debes saber más que yo. Bueno, pero a mí no me corrieron a mitad de la noche. Ay, sí, mira. ¿Y eso qué tiene? Eso no se va a quedar así. Ya fui y les quité algunas cosillas que necesito aquí en el cuarto. Pero ¿sabes qué? Pronto se van a arrepentir. Dame chance. Vas a ver cómo se van a arrepentir de lo que me hicieron porque de mí nadie se burla. Ya llegué. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tú ya sabes quién. Ay, mira, mijito, te juro que no me importan las cosas materiales, ni la tele, ni nada, pero ¿por qué rompió mis cosas, mi álbum? Tranquila, ¿sí? Déjanos en paz a mi mamá, a mi hermano y a mí. ¿Por qué no le decimos a mamá lo que nos hizo? No. No, no quiero que le digas nada. Ya mira, ya, olvida todo lo que te dije y ya. A mí también me lo hizo. No. ¿Qué? No. Ese día yo falté a la escuela porque estaba enfermo. Mamá no estaba. Yo tenía temperatura. Él me quería checar y nunca dije nada porque tenía mucho miedo de que lastimara a mamá. Pero jamás me imaginé que lo podía hacer contigo. Jamás. Perdóname, parla. Perdóname tú a mí, parla. Es mi culpa. Yo debí haberte cuidado más. Es un desgraciado. ¿Ven? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Te ando esperando. Ya es bien tarde. Acá ahora nos vamos a ir a chambear. Ahorita no puedo. Tengo muchas cosas que hacer. ¿Cosas que hacer? ¿Es por lo que pasó ayer? No, no es por eso. Es que he estado pensando en dejar todo esto. Ya no quiero seguir robando. Ay, no digas estupideces, Memo, por favor. No son estupideces, Carlos. Esta no es la forma de ayudar a mi jefa. Puede que esté consiguiendo dinero, sí, pero estoy lastimando a otros. Y en serio, ya no puedo. Ah, ahora eres San Guillermo Mártir. ¿Sabes qué? Ahorita no puedo hablar, ¿sí? Después te llamo. Adiós. No, a ver, espérame, espérame. Aguanta, aguanta, soporta. ¿Me puedes pasar? Pepe. Hola, mamito, ¿cómo estás? Bien. ¿Quieres hablar con Don Tomás? Eh, sí. Bueno, no sé si tú me puedas ayudar. A lo mejor conoces a algún psicólogo que pueda apoyarme, pero que no sea tan caro. Pues mira, he estudiado de suerte porque mi primo es psicólogo. Si quieres, le marco y, pues, le digo que te atienda. ¿De la pena? Sí. ¿Sí? Bueno, pues, vente. Vamos a ver. A ver. Mamá. ¿Qué pasó, mi amor? Te quiero comentar algo. Preguntarte algo. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Sí. No, no, nada. Nada. En realidad, ¿ya se arregló lo del cerrajero? Sí, ya cambió la combinación de la chapa. Ahora nada más acuérdame de decirle a tu hermano que me avise cuando vaya a regresar porque si no se va a quedar afuera. ¿Vas a salir? Voy a ir a dejar unos pedidos, pero no me tardo. Si quieres, si quieres, yo te acompaño. Y así vamos platicando, ¿no? ¿De veras? Sí. Bueno, sí voy por las cosas. Vale. Que veas que no soy tan tacaño como otros. Bueno. ¿Y cómo va la vida de soltero? No sé. Dime tú. Tu mujer te dejó hace años, ¿no? Tú debes saber más que yo. Bueno, pero a mí no me corrieron a mitad de la noche. Ay, sí, mira. ¿Y eso qué tiene? Eso no se va a quedar así. Ya fui y les quité algunas cosillas que necesito aquí en el cuarto. Pero ¿sabes qué? Pronto se van a arrepentir. Dame chance. Vas a ver cómo se van a arrepentir de lo que me hicieron. Porque de mí nadie se burla. Ay, ama, qué bueno que sí fuiste a entregar los pedidos. ¿Ya ves? Hasta te encargaron más. Ay, sí, mi hijito. La verdad es que gracias por acompañarme. Me trajiste suerte. Habrías de ir más seguido conmigo. ¿Por qué diablos le cambiaste la combinación a la chapa? ¡Esta casa es mía! Espero que ya estés contenta por todo lo que me hiciste. Todos en la colonia no hacen más que estarse burlando de mí. Estás contenta, ¿verdad? ¡Estoy hablando! Ya, papá. Cállate. Tú eres el único responsable de todo lo que nos está pasando. Lo único que sabes hacer es tratarnos mal a mí y a mis hijos. Ya déjanos en paz, por favor, vete. No te aburte. Eso te mereces por hacerme todo lo que me hiciste. ¿Qué te pasa, eh? Cállate. Alberto, ya, por favor. ¿Qué diablos te pasa? Ya estoy harto de que quieran deshacerse de mí. Quieren o no, ustedes son mi familia y esta es mi casa. Ya, por favor, déjanos en paz. ¡Lárgate! ¡Lárgate! Ya le estoy marcando a la policía. Vete de aquí. Ay, sí, tú y la policía, vecina metiche. Estos dos son míos. Lárgate. ¡Míos! ¡Que te largues, no oyes! ¡Que te largues, no oyes! Gracias. Estén bien. Sí. Creo que sí. ¡Lárgate! Vete ya, por favor. Javi, te tengo buenas noticias. ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó? Fue ese señor, ¿verdad? ¡Estoy feliz! Pero en este momento va a aprender a que nos tiene que dejar en paz. ¡No, mi hijito! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡Le está rentando un cuarto en la tienda! ¡Voy a verlo! ¡Memo! ¡No! ¡Memo, por favor! ¡Memo, mi hijito! ¡Memo, espérate! ¡Memo! ¡Memo, mi hijito! ¿A dónde vas? ¡Memo! ¡Tú! ¿A dónde vas? ¡No lo voy a dejar solo, mamá! ¡Memo! ¡Ay! Solo con mi mamá y con mi hermano eres muy hombre, ¿no? ¡Ponte conmigo a ver si sí! Tú tienes la culpa de que todo el barrio se esté burlando de mí. ¡Tú tienes la culpa! Escúchame bien, no te quiero volver a ver cerca de mi mamá ni de mi hermano, ¿entendiste? Mi hijito, ¿estás bien? Sí. Bueno, lo bueno es que el médico dijo que... que la golpiza que le metiste no tuvo consecuencias. Mi amor, no se pueden solucionar los problemas así, ¿entiendes? ¿Así cómo? ¿Eh? Ve nada más como nos dejó. Yo... yo solo espero que no te vaya a denunciar. ¿Qué? ¿Cómo lo va a denunciar, mamá? ¿Y lo que te ha hecho a ti, qué? ¿Y lo que nos... lo que nos hizo a nosotros cuando éramos niños, qué? Amigos y amigas del café más famoso de México. Queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, comodiceldicho.tv Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... ¿Cómo dice el dicho? ¿Cómo dice el dicho? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!